Este año que pasó, fue un año de mucho aprendizaje, lo cual aprendimos rápido y vimos las necesidades urgentes de todos los vecinos de la zona, ¿no es cierto? Y tratar de ir solucionando, viendo los barrios y solucionando todos los problemas. Y bueno, tenemos en carpeta varios proyectos, varias ordenanzas muy buenas para la ciudad de Posada que este año vamos a ejecutar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ordenanzas? Bueno, nosotros tenemos, una de las principales que tenemos nosotros es el tema del agua, que hay un gran problema en la ciudad de Posada, como también en varios lugares del país. Y nosotros queremos hacer un proyecto que se llama Agua Grise, que todos los edificios y las entidades públicas, edificios privados y escuelas, tratar de tener un sistema que acopie el agua que cae de la lluvia. Y de esa manera tener, para hacer distintos tipos, no que no sea potable, pero para que sea distintos tipos de limpieza y de todo eso, en pequeñas cisternas. Y de esa manera se va a hacer un proyecto que podemos reciclar el agua y que cae de la lluvia. Eso sería muy importante también. ¿Hay algo que haya quedado del año pasado, además de esto? Sí, efectivamente, el proyecto que nosotros tenemos, que es uno de los proyectos más importantes, que es el de las cámaras de seguridad en todos los edificios de la ciudad de Posada y en los edificios públicos también, y en los lugares públicos, que sean de las empresas privadas que vayan haciendo a partir de ahora los edificios de tres pisos para arriba, colocar una cámara de seguridad externa donde se pueda monitorear de parte de la policía de la provincia de Misiones y monitorear todo lo que va pasando en la ciudad de Posada. Y eso ayudaría muchísimo también. Eso es un proyecto que va a salir ahora los primeros días ya definitivo. Definitivo.